Yo te pienso todo el día, tú me pones la sonrisa Si tuviera una máquina, de tiempo lo pondría todo en pausa Si me necesitas ya olvide, y uno desempleo eres en pie Me tienes dándolo todo baby, escondida Sabes que ese es mi corazón, corre, caigo hacia atrás No importa nada más, tú eres la luna I hate when we're apart, it's tearin' me apart Baby, that's all you, that's all you Es la forma en que me encantas Como café por la mañana Es la forma en que tú bailas Nobody got it like that